Un mundo que muestra una mirada personal al mundo de las relaciones de pareja actuales. Citas, rollos de una noche, ligar por internet, amigos con derecho a roce y así hasta 22 historias diferentes de amor y desamor para esquivar la pareja estable. Se habla de sentimientos sin miedo, con toques de humor, sensualidad y sensatez. ¿Y tú, practicas tapping? Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com